Hola, vamos ahora a interpretar y a explicar la partitura número 8, en el cual salen las mismas notas de la mano derecha, pero ya con saltos. Vamos con el ejercicio número 1. ¡Gracias! Como vemos, ya hay blancas, negras, redondas, con sus silencios, y ya es más variado todos los movimientos de los dedos. Vamos a hacer ahora el número 2. ¡Gracias! Observamos que es el mismo ejercicio, pero cambiando el si natural por el si bemol. Se hacen todos los sis bemoles con el primer dedo. Pasamos al número 3. Hemos visto que aquí empieza a salir un paso que es un poco difícil, que es del sol al si, natural. Es un poco difícil porque hay que igualar los dedos, pero es fácil igualarlos si los impulsamos rápidos. Hacia arriba y hacia abajo. Vale, ahora vamos a hacer el ejercicio número 4, que es el mismo con el si bemol. Pasamos al 5, que son los mismos pasos más o menos que hemos visto antes, pero ahora con negras. ¡Gracias! 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 Vale, en este último ejercicio ya sale una cosa que es posible que os salga, que es, si ponen un si bemol y después vuelve a salir el mismo si bemol, el mismo si en el mismo compás, no haría falta poner el bemol otra vez. Yo lo he puesto entre paréntesis porque es para recordar que es bemol también, pero si no se hubiera puesto hubiera sido bemol. Estoy hablando, por ejemplo, del tercer compás. Si, la, sol, si, no haría falta poner el último si bemol. Y en el segundo pentagrama, segundo compás, tampoco haría falta poner sol, si, sol, si, en ese si el bemol entre paréntesis, pero yo lo he puesto por precaución. Vale, fin del vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!